Hola, hola, buenas noches. Vamos a ver quién se conecta por aquí hoy. Vamos a hacer una dinámica, hoy vamos a entretenernos un ratito de M&M Escoge Mi Maquillaje. Así que vamos a ver quién se conecta por aquí. Buenas noches, buenas noches. ¿Quién se conecta por aquí? Hoy M&M va a escoger mi maquillaje, así que déjame saber de dónde me estás viendo. Vamos a empezar, vamos a entretenernos un ratito. M&M escoge mi maquillaje. Así que vamos a ver cómo nos baila hoy con este challenge. Voy a esperar un ratito por aquí a ver quién se conecta. Saludos, buenas noches. ¿Quién se está conectando por aquí para empezar? ¿Quién me saluda? Voy a estar realizándome un maquillaje y M&M escoge mi maquillaje. La dinámica es que uno va sacando un M&M y el color que salga, entonces, es el que uno se tiene que aplicar. Así que vamos a abrir por aquí. Voy a abrir por aquí la bolsita para que ustedes vean que estaba cerrada. ¿Cuántos de los que están conectados por aquí a Ambitiosos Challenge? Ninguno lo ha visto. Miren. Vamos a escoger por aquí un color. Saludos, saludos. Vamos a escoger un color por aquí. Y tenemos el... ¡Anaranjado! ¡Anaranjado! Así que... Como M&M escoge mi maquillaje, nos vamos a picar base anaranjada. ¡Anaranjada! Vamos a ver cómo quedamos. Recuerden que M&M va a escoger mi maquillaje. Así que vamos a ver cómo nos va, cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va, cuéntenme quién me saluda buenas noches, quién está por ahí quién me saluda buenas noches buenas noches, buenas noches recuerden que la dinámica es que me voy a maquillar dependiendo de los colores los colores que salgan en el M&M vamos ahora para para las cejas vamos a realizarnos las cejas vamos a ver qué color sale en las cejas azul azul para mis cejas azul esto va a quedar voy a quedar bella preciosa voy a quedar recuerden que estoy realizando un maquillaje y M&M escoge mis colores así que mis cejas van azules que irá a salir de aquí y M&M ya Ya están, no se nota mucho, pero ya están azules Azules Ahora vamos a ver Qué contorno aquí nos vamos a aplicar Vamos a ver qué contorno nos vamos a aplicar Amarillo Ustedes se imaginan esto Contorno amarillo Ustedes se imaginan esto Quien me saluda por ahí Buenas noches a todos los que están conectados Voy a poner un poquito de amarillo Aquí así que para que se note más No, 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 no Bien. Estoy aplicando mi contorno amarillo. Para todo lo que se están conectando, estoy realizando un maquillaje con los colores que me salgan del M&M. Eso es un challenge, o sea, M&M escoge mi maquillaje. Dios mío. Vamos a ver cómo iba a quedar esto. Entonces, vamos a aplicarnos ahora sombra. Sombra. Y la sombra se da verde. Ay, mi madre, esto va a quedar bien loco a ti. Sombra, color verde. Sombra, color verde. Ustedes se imaginan uno salir así. Sombra. 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 Vamos a escoger un colorcito para el color de transición amarillo. Vamos a escoger un colorcito para el color de transición amarillo. Cuéntenme en alguno de ustedes de los que está aquí conectado. Habito ese challenge. Vamos. Buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos. Vamos quedando, vamos quedando. Vamos a aplicarnos ahora un poquito de blush. A ver cómo se va transformando esto. Verde. Verde. Ustedes se imaginan uno con blush color verde. Bien loquita. Vamos a ponernos liner. Azul. Liner azul. Liner azul. Buenas noches. De verdad. No se ríe. Este es para reírnos un ratito. Liner azul. Un ratito azul. Quiero verlo, quiero verlo Cuando lo realice me avisa La inel azul Tú te imaginas uno saliendo así de la calle Y es loca uno así Pero eso es para uno entretenerse Vamos a A mí me gusta aplicarme un poquito siempre de sombra aquí debajo Así que vamos a escoger Qué tipo de sombra me voy a aplicar en la parte de abajo Marrón Porque no salió ese majón antes, ¿verdad? Para uno arreglar las cosas No salió ese majón antes, ¿verdad? Ahora vamos a escoger el labial Vamos a escoger mi labial Azul Labial azul Esto me pasa más que a mí Es que ella no come Ella no come Ella no come Ella no come chocolate Bueno, me voy a aplicar este mismo Azul No salió ese majón antes, ¿verdad? No salió ese majón antes, ¿verdad? No salió ese majón antes, ¿verdad? Saludos a todos los que se están conectando Estoy realizando un maquillaje M&M escoge mi color Así que por eso estoy así tan linda Vamos a retar a Juliana Juliana, te voy a retar ¿Qué atreves, Juliana? ¿Qué ustedes opinan? ¿Puedo salir así con esto? Déjame darle esa intensidad Esa marigua ahí Primero va Mariceli Y después va Juliana Porque Mariceli dijo Que ella había pensado hacerlo Voy a escogerle un colorcito aquí De transición aquí Un colorcito para la Para darle profundidad Bueno, profundidad Porque vamos a ver Qué color sale Dale, Juliana Rojo Dale, Juliana Primero Mariceli Y después lo haces tú Esto es para entretenerse Un ratito Mariceli ¿Ya probaste el café? Quiero decir lo que ella suele Gracias. Vas a probarlo. Pues yo te voy a contar, mija, que yo utilicé una cucharadita y un chispito para el café negro. Y para el café con leche, solamente una cucharadita nada más. Y a mí, en lo personal, me encantó. Me encantó mucho. Sabe muy, muy bueno. ¿Qué piensan? ¿Algo más que debo aplicarme? Estoy espectacular, ¿verdad que sí? Estoy espectacular. Esto está a otro nivel. Esto está a otro nivel. Estoy bella, ¿verdad? Invítame a salir, ¿verdad? ¿Te atreves a salir conmigo así, verdad? Para todos los que se están conectando, no, no estoy loca. Estoy entreteniéndome un ratito por aquí. Esto es un maquillaje realizado con M&M. Escoge mi maquillaje. Es un challenge. Lo hice simplemente para uno entretenerse aquí un ratito. Uno simplemente agita y uno saca el M&M y se lo aplica el color que salió, porque es al azar, en el rostro. Así que, ¿qué opinan? ¿Quién es bonita? Ay, mi madre santísima, de verdad que esto está espantoso. Pero nada, era para entretenerme un ratito por aquí. De verdad que voy para allá, Juliana, a visitarte. Voy para allá a visitarte, Juliana. Es más, vamos para casa de Marisely, que está preparando café. Vamos para casa de Marisely, a tomar café. ¿Qué opinan? ¿Quién se atreve? ¿Quién se anima a realizar este challenge? Primero Marisely y después Juliana. Claro. Vamos a mostrarle el maquillante. Sí, pero me voy a tirar unas fotitos primero. Antes de quitarme el maquillaje, me tiró unas fotitos. Aquí están las ceñitas azules, como que no se ven. Me tiró unas fotitos. Y entonces... Realizó el... Déjame aplicarme un poquito aquí en el... Un poquito más de azul. Para que se noten un poquito más. Para que se note que eran azules. Yo no sé si ustedes los escuchan, para que esos coquis están... Como que se han pasado todo el día lloviendo. Y esos coquis han estado hoy... Y esos coquis han estado hoy... Ahora se notan más azules. ¿Se escuchan allá? ¿Sí? Hoy han hecho una lluvia para acá. Y unos truenos. Demasiado. Demasiado, demasiado. Villán, invítame a salir. Juliana, Villán, no me quiere invitar a salir. Villán, me voy a invitar para el baño. A que yo me quite todo esto. Nada, simplemente me quise conectar un ratito por aquí para entretenernos un ratito. No todo el tiempo puede ser trabajo, no todo el tiempo puede ser seriedad. De vez en cuando uno hace siesta lo que eras así de momento, ¿verdad? Pero nada, fue algo que vi. Después lo voy a realizar con los Skeeter. Maricely, yo vi uno con Skeeter que tiene un montón. Porque el Skeeter tiene mucha variedad de colores, ¿verdad? Por lo menos ya no me tocaron colores tan locos, pero... Vamos a ver. Te llamo, muere, si hubieses hecho el live en salida. Bueno. Me tiro unas fotitos y comparto ya mismo las fotitos por ahí. Sí, yo tengo los Skeeter ahí, porque los Skeeter tienen mucha variedad. Tiene violeta, tiene anaranjado, tiene de todos los colores. Pero como quise avanzar hoy, pues lo hice con los M&M. Pero sí, tengo los Skeeter ahí. Me voy a tirar unas fotitos para entonces. Luego quitarme todo este maquillaje. Así que nada. Simplemente esto fue uno de los retos, uno de los challenges. De M&M escoge mi maquillaje. Así que vamos a ver quién se anima. Seguimos interactuando así de vez en cuando. Espero el de Marisely y espero el de Juliana. Así que me etiquetan. Linda noche.